El día 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama como una acción para hacer conciencia de la importancia de la detección temprana de esta enfermedad. Es un mal que ataca por igual a mujeres y a hombres. En Quintana Roo, de acuerdo a datos aportados por la Secretaría de Salud, durante el año 2016, el cáncer de mama disminuyó un 12% en relación al año del 2015, teniendo una tasa de mortalidad de 9.7 por cada 100 mil habitantes. Es un momento de sumarnos todos a esta lucha que tiene un fin principal, el preservar la vida de un ser humano, pero también sumarnos a la lucha de brindar una nueva oportunidad de vida a quienes han padecido esta enfermedad y se han visto afectados tanto en su integridad física como en su integridad emocional y en su entorno social. Es el momento de extender nuestras manos en señal de apoyo, de sumar nuestras capacidades para multiplicar los resultados positivos en esta gran lucha. Nosotros, como legisladores, como representantes de la ciudadanía quintanarroense, debemos estar comprometidos a contribuir mediante nuestras acciones legislativas para contar con más y mejores leyes que instrumenten acciones y aporten mayores recursos para atender la prevención y atención de esta enfermedad. Es por ello que la presente legislatura, mediante el decreto número 51 de fecha 15 de marzo, mismo que fuera publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el día 14 de abril, ambas fechas del presente año, aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley de Salud Estatal a efecto, perdón, de que las autoridades federales, estatales y municipales, conjuntamente con los sectores sociales y públicos y privados del Estado promuevan, apoyen y coordinen acciones de prevención, detección, atención y rehabilitación del cáncer de mama. Comprendiendo dentro de dicha rehabilitación la reconstrucción mamaria con carácter gratuito para toda mujer a la que se le haya realizado una mastectomía como parte de su tratamiento. Por otra parte, en tanto entran en vigor dichas disposiciones contenidas en la Ley de Salud en materia de reconstrucción mamaria, durante el ejercicio constitucional de esta legislatura hemos realizado de manera permanente acciones de carácter social en apoyo a las mujeres que han enfrentado valerosamente este enorme reto, otorgando más de 90 prótesis y brasieres a mujeres de todo el Estado. Este año no será la excepción, por lo que agradezco al presidente de la Gran Comisión, el diputado Eduardo Martínez Arcila, esta acción, ya que seguiremos impulsando en esta legislatura en favor de las mujeres que así nos lo soliciten. Por otra parte, hoy también es momento de promover e incentivar en nuestros doctores y estudiantes de medicina para que se dediquen a prepararse a fortalecer sus conocimientos en esta especialidad y así poder coadyuvar en un futuro próximo y regalar una esperanza y una mayor calidad de vida a muchas mujeres quintanarroenses. Quisiera concluir mi intervención no sin antes dejar a la reflexión del pensamiento de la presentadora de televisión Ami Robach, como sobreviviente del cáncer, quien manifestó. Mi plan es motivar a tantas mujeres que están ahí fuera, que todavía tienen miedo, que todavía tienen que luchar esta pelea. Pueden lograrlo, pueden superar esto dando un paso a la vez. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, Presidenta. Gracias.